La reina se merece, hoy es la reina de la música, también tenemos una nueva reina. ¿Todo listo? Vamos, señoras y señores, una vez más, está por primera vez en Berrotarán, veces en voz y en mujer, se llama Coqui Ramírez y todos le aplauden, vamos. Buenas noches, no se me mueve nadie con la lluvia, ¿eh? Agua bendita del cielo, vamos. Para ir a buscarte, he vestido de rojo mi guitarra, he colgado la estrella de mi cantor. No se me mueve nadie con la lluvia, no se me mueve nadie con la lluvia. No se me mueve nadie con la lluvia, no se me mueve nadie con la lluvia, no se me mueve nadie con la lluvia. Al relámpago de tu sangre que me llama, al relámpago de tu sangre que me llama. Tus ojos aranían un pedazo de la noche, yo estoy en la cruz, vigilias, besando un pedazo de tus obras. La luz, la luz, la libertad, es una cruz, vigilias, besando un pedazo de los ojos. La luz, 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 la luz. De la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz. Y que me llaman Para ir a buscarte Muchas gracias Los veo todos abajo del toldito ahí Para no mojarse ¿Igual sigue lloviendo? Ahora yo tengo techo, no veo nada con la lluvia Ah, ya no está lloviendo, listo Fue puro amague A la miércoles con la lluvia Un placer estar esta noche aquí, muchísimas gracias A nombre y todo, Federico Soto Por toda la gestión que realizó Para hacer posible mi visita aquí a Berrotarán Y muchas gracias Al intendente Ay, viste que con alguno Me iba a confundir Bueno, perdón Ya me vio allá en... Viene el agua, bueno, cantemos, cantemos Les estoy trayendo unas cancioncitas Que hice en Cosquín, tuve el honor Como cordobesa poder estar en ese Al folclore de nuestro país Así que otra canción comparto con ustedes Antes de que se venga la lluvia Porque hay que bailar cumbia y bachata, eh Más pista maestrulli Ayer te vi de la sombra Que la noche parecía deshacerse en tu mirada Cantaba tanta estrella Para mí Tu mirada que cantaba Para mí Ayer te vi de la nostalgia Ayer te vi de la sombra Para mí Para mí Ya no está en ese camino Oh, para mí Te vi de la sombra Como un barquito En callados Tinsunar Por el corazón helado Vestida de soledad Ni tu boca Ni tu boca ni mi boca Se nombraron al pasar El olvido No tienen nada que hablar Ayer te vi de la sombra Traías tanta sombra Que la noche parecía deshacerse en tu mirada Que cantaba tanta estrella Para mí Tu mirada que canta estrella Para mí Gracias Maestrulí ¿Con qué seguimos? A ver, antes que se largue la lluvia ¿Cumbio o bachata? ¿Tienen ganas irse a dormir? Ustedes miren a esta hora Música, maestrulí Para las más viejitas Esta canción que amo A ver si empezamos a levantar el reto Música, maestrulí El alma se me enamora Música, maestrulí Cada vez que te veo Música, maestrulí La esquina Perfumado del bacán Y mantilla Música, maestrulí Se enciende la luna Cuando me mira Cuando me mira Pero se ha hecho tarde Y entre risas y llantos La vida se va Yo soñando con él Desocando las noches Música, maestrulí Viviendo con alguien Que nunca has querido Se nos ha hecho parte Tu sonrisa y la mía Se las dos Tu mirada y la mía Se hicieron campeotas Y bailé Y volaron al aire Se me enamora Se me enamora Cada vez que te veo Rondar mi calle Vigilando mi casa Mañana y tarde El fuego está encendido La leña arde A ver, me rotarán ¡Uh! ¡Hey, hey! ¡Uh! 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 Y entre risas y llantos La vida se ha ido Con él Desocando las noches Y tú viviendo con alguien Pero no Se nos ha hecho perder Y tu sonrisa y la mía Hace fue el río Y tu mirada y la mía Se hicieron campeotas Y volaron al aire Y volaron al aire Y volaron al aire La leña La leña arde 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 Se huele el alma Se me enamora Música 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 Siempre me traiciona la razón Música 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 Por amor, no quiero más vida que su vida Vivir así es morir de amor Yo de sus besos, soy su amiga Y quiero ser algo más que eso Melancolía Ahora sí estamos haciendo todos los apurones para que entre todo Ahora sí necesito un coro de voces A ver bien fuerte, ¿quién conoce esta canción? Todos y todas Así que los que están con su marido, ex marido, parejita, amante, lo que sea Hoy repimpolotean Música maestro La cantan conmigo, ¿eh? Vamos, que se viene el agua De por qué te estoy creyendo Me pidas la razón Pues yo misma no comprendo A mi propio corazón A la madrugada Mi canción desesperada Te dará el externo Te quiero Música maestro Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo pa' ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero Ese clave de tu piel Y de tu amor Mi Música maestro Tú te adhirió Ven aquí y abrázame Porque te quiero De quien Y hasta el fin Te querré ¡Feliz libertario! Música maestro Muchas gracias Qué lindo coro Esto será una nube nomás O... A ver... Seguimos Una más Y no jodemos más Les quiero cantar Maestruli Vamos a hacer Esta canción Que acabo de presentar Una culana Así nos paramos un poquito Todos a bailar con el agua ¿Les parece? El agua es bendición Hoy es el aniversario Así que vamos para arriba Maestruli Allá Así se llama Se la dedico unos cuantos hombres A esta Que se vaya Maestruli Para los hombres Arriba a bailar Hey 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 Bárbara a bailar Música maestro Que se vaya 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 Que no vuelva No me va a doler Una vez que es su salvación Yo no voy a ser Su vida ya no es mi tormento Que se vaya Música maestro 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 De una vez que es su salvación yo no voy a ser Su vida ya no es mi tormento Que se vaya y que le vaya bien Que se vaya y que le vaya bien Que se vaya, que se vaya y que le vaya bien Que se vaya, que no vuelva no me va a doler Que se pierde su salvación yo no voy a ser Su vida ya no es mi tormento Que se vaya y que le vaya bien Que se vaya y que le vaya bien Muchas gracias Esta canción la pueden encontrar en CotoTV Al igual que esta que les voy a cantar Para ir despidiéndome Esta canción la compuso mi gran amigo y querido Alberto Plaza Para la toma de conciencia acerca del síndrome de Down Para que entendamos que el síndrome de Down No es una enfermedad sino que es una condición Ya que de algo sirve esta canción También la pueden encontrar en mi web CoquiRamírez.tv Mientras más se propague Más gente puede tomar Ciencia Cerca de esto Que no es una enfermedad Así que Maestruli Le dejé la voz de Alberto Quiero que sepan que estoy cantando en vivo Pero le dejé la voz de Alberto Porque le hicimos a Duo Y quería traerles un pedacito de él Que la hizo cantando Sépanlo Música Maestruli Y la lluvia los saca a ustedes Escuchen la letra que es muy bella Yo puedo andar, yo puedo hablar Puedo sentir que corre penas Que corre vida por mis penas Puedo leer, puedo escribir Puedo hacer lo que nunca imaginaste Yo solo quiero alcanzar Mis sueños, mi libertad Yo quiero reír o cantar Quiero gritarle al mundo que soy capaz Que puedo aportar Solo pido un lugar Yo quiero que tú sepas Puedo estudiar y trabajar Puedo formar una familia Que quiera Un hogar como cualquiera Puedo escribir una canción Y pararte un buen café Solo déjame crecer Yo solo quiero alcanzar Mis sueños, mi libertad Yo quiero reír Quiero cantar Quiero gritarle al mundo que soy capaz Y que puedo aportar Y que puedo aportar Solo olvido un lugar Yo quiero que tú sepas que yo puedo 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 Yo quiero reír Quiero cantar Quiero gritarle al mundo que soy capaz Y que puedo aportar Solo olvido un lugar Quiero que tú sepas que yo puedo Yo quiero que tú sepas que yo puedo Yo puedo Con la inclusión de todos los chicos con síndrome de Down A días de la semana del día, el día mundial Venga mis capacidades Yo puedo cantar, yo puedo estudiar y trabajar Yo puedo aportar, yo puedo ayudar, yo puedo mostrar que estoy capaz Y que puedo aportar, solo pido un lugar Yo quiero que tú sepas que yo puedo Yo quiero que tú sepas que yo puedo Yo quiero que tú sepas que yo puedo Pero una ambulancia es lo que estamos necesitando Por favor, gracias Coqui Y nosotros tanto, desde este lado Sería aquí de primeros auxilios Reiteramos Se necesita el servicio de ambulancia Adelante Coqui Esperemos que siga todo bien, entonces Cualquier cosa nos avisan Adelante, bienvenida ¿Cómo están? Que tengo visitas Sorpresa acá Muchas gracias por este ramo hermoso Hola hermoso María Lorena Gracias María Lorena Y te gusta haber subido a saludarme acá Estar enfrente de toda la gente ¿Estás contenta? Quiero conocerte Hermosa, acá estoy Si te hubiera visto antes Les dedicaba esta canción a ustedes Especialmente Esta canción es la primera vez que la canto en vivo Me la pidieron especialmente los productores Así que la preparé rapidito Para poder interpretarla Del día mundial De las diferentes discapacidades Y la verdad es que A mí me encanta trabajar con esas cosas Además, Adrina, de un comedor en Arroyito Acercar Aquel sueño que me tocó por el 2011 Seguimos trabajando Con los chicos Y creo que a través de la música Se puede tomar más conciencia de las cosas Y recuerden que el síndrome de Down No es una enfermedad Sino que es una condición Muchas gracias por este regalito No se mojen Vayan Al techito Ah, perfecto Fotito Volvió a salir la luna Miren Está ahí media cubierta Pero Se vino el hombre Hasta que no me echen A ver, Maestruli Qué lío que le armé ¿Con qué vamos a seguir? Ah, no tengo el cosito Se apagó Bueno Vamos Conosco Ah, yo le esperaba bailar bachatita Qué onda Veo a las mujeres solas Los hombres por otro lado Qué pasa con los hombres Que no sacan a bailar a las mujeres Que iban a bailar Bueno, ahora se usa cualquier cosa Música, Maestro Hasta que me disponí a intentarlo Música, Maestro No habrá quien me seque En tus labios Por del porfé Música, Maestro No habrá quien dibuje Mi nombre Una tarde cualquiera Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana Ni después No Hasta que me olvides Voy a intentarlo Música, Maestro Ya mira Tiene un caballero Que la saca a bailar Risa Risa Y voy a pedir Lágrima entre la llovina Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana Ni después Hasta que me olvides Voy a amarte Tanto que Tanto como fuego Entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuaré mi gran teatro Hasta que Me olvides Me olvides Continuar confiando Tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho La noche y el amanecer Hasta que Hasta que Me olvides Música, 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 Música Música, 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 Música Margaré mi nariz en tu pecera y hacer burbucas de amor por donde quieras. Pasar la chambera mojada en ti, un pez para bordar de gallenas tu cipi. Y hacer siluetas de amor muy bajo la luna, saciaré esta locura mojada en ti. Una noche para unirnos a ser feliz, dar a cara beso a beso y vivir por siempre mojada en ti. Gracias por quedarse y esperar, muchas gracias. Hoy esta fiesta es para ustedes, así que tienen que disfrutarlas. Pasar la chambera mojada en ti, un pez para bordar de gallenas tu cintura y hacer siluetas de amor muy bajo la luna, saciaré esta locura mojada en ti. Pasar la chambera mojada en ti. Pasar la chambera mojada en ti. al Intendente y a Federico. Ahí va. Me hizo olvidar la letra. Dale, paloma, consuela un alma triste que te espera. ¿Yo qué voy a hacer si muero de amor por ti? Ya nada es lo mismo, mi vida de seguro está. Con tus ojos que me han embrujado, es tu boca que me hace temblar, es tu risa que me te monta. No sé qué será, ¿yo qué voy a hacer si muero de amor por ti? Se vinieron de Buenos Aires, las coquitas. Tú no estás y me tienes soñando despiertas. Están juntando millas conmigo por todo el país. Están no te verás en su carita. Están no te verás en su carita. Están no te verás en su carita. Dale, oh, aumenta la distancia tu recuerdo. Dale, paloma, consuela un alma triste que te espera. ¿Yo qué voy a hacer si muero de amor por ti? Ya nada es lo mismo, mi vida de seguro está. Soño que me han embrujado, es tu boca que me hace temblar, es tu risa que mueve montañas. No sé qué será, ¿yo qué voy a hacer si muero de amor por ti? Ya nada es lo mismo, mi vida, desde que tú no estás. Soñando despiertas en las noches, mirando a la luna, tratando de verte en su carita. ¡Reggaetón! Con esto se complica, chico. Estoy empolchada. Palmas, que se acaba la fiesta, ¡vamos! ¡Vamos, me rotarán, arriba! ¡Uh! ¡Hey! ¡Uh! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Son ojos que me han embrujado, es tu boca que me hace temblar, es tu risa que mueve montañas. ¿Qué será? ¿Yo qué voy a hacer si muero de amor por ti? Ya nada es lo mismo, mi vida, desde que tú no estás y me tienes. ¡Ahí va! En las noches, mirando a la luna, te hablando de tu carita ¡Muchas, pero muchas, pero muchas gracias! Los espero en el Teatro del Lago, debutamos el 25 de diciembre ¡Ah, mirá lo colado! Conseguí novio, a la miércoles me voy Los espero el 25 de diciembre, Teatro del Lago con ecuadores Muchísimas gracias, chau, 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 gracias Señoras y señores, Coqui Ramírez Y bajo el agua, te pide otra Ah, así te queda más lindo, eh, la verdad Va a haber que hacer otra La última, aunque sea, en los 102 años de Berrotarán Una figura extraordinaria ¡Feliz que los cumpla, feliz! Berrotar Maestrulis, ¿con qué va? Vamos con... Ah, hoy estamos de fiesta, ¿quieren algo movidito? Ah, quieren bailar, porque ahora se van a su casa con su novio, claro Bueno, hoy estamos de qué, Maestrulis? ¡Palmas! ¡Hoy estamos de fiesta! ¡Woo! ¡A bailar abajo del agua! ¡Woo! Ya llegó, Berrotarán sonando, llegó el momento esperado Lo vamos a celebrar ¡A bailar abajo del agua! Hoy estamos de fiesta, deja atrás empezar La tristeza tras cantar ¡Woo! ¡Gracias por quedarte! Arriba la luna, ahí está ¿Cómo dice? Arriba la luna, de cómo goce, poniendo el pecho a la vida Con el futuro en la mente, mirando pa'lante Como en aquella canción, alimentando los sueños Que naciendo el corazón Nadie se quede sentado Todas las voces conmigo Habla de verdad, voy a cambiar Carnaval Hoy estamos de fiesta, el sol fuerte Todos juntos lo vamos a celebrar Hoy estamos de fiesta, deja atrás La tristeza está Ahora los quiero escuchar, eh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh A ver acá Oh, 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 oh Estamos para saltar el banco, hasta me parece Hey Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Hoy está el sol fuerte a brillar, todos juntos lo vamos a celebrar Hoy estamos de fiesta, ya atrás el final, las distancias están muertas, ven a cantar Mucho gusto estar en mi Córdoba querida que tanto amo, un placer, gracias por quedarse, por el respeto, muchas gracias, gracias. Y se nos amuestra, ven a cantar, ¡gratarán! ¡Muchas gracias! ¡Efectacular show! Gracias. Gracias. ¡Gracias! ... y a vos, bellísima persona hoy. Simpática, alegre, lindo todo, ¿eh, Verla? ...que tuvimos escuchándola a ella. Joaquín Ramírez en los 102 años de derrotarán. Y antes que se vaya, a lo mejor. Algunos de...